Ana, buenos días. Buenos días, Mariel, y buenos días a la audiencia de Por la Mañana. Ya estamos en el segmento Investigación con Perspectiva de Género como cada jueves. Voy a dar la cordial bienvenida a mi compañero Jorge. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Giovanna? Buen día, buen día a toda la audiencia. Bueno, contentos de estar un nuevo jueves en este segmento, trayendo más temáticas que tienen que ver, en este caso, con la violencia, los índices de violencia que se tienen en la ciudad de Tarija y diferentes estudios que se hacen, en este caso, desde la universidad. Así es, Jorge. Hace unos días, el 25 de noviembre, se celebraba el Día Internacional de la Lucha para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer y una investigación que se ha realizado por parte de la Universidad Juan Misael Saracho del CIEPLAN, el Centro de Información y Planificación Estratégica de la Universidad, que tiene que ver sobre indicadores que generan violencia hacia la mujer en Tarija. Una interesante investigación que vamos a compartir hoy, para lo cual doy la cordial bienvenida a la licenciada Roxana Levan. Buenos días, licenciada. Muy buenos días a toda la teleaudiencia y estoy muy contenta de poder compartir los resultados de esta investigación. Es necesario mencionar que el grupo de investigación viene realizando esta indagación en la ciudad por cuatro años. Pero vamos a conocer un pequeño contexto. Se hizo la presentación de esta investigación. Vamos con esta nota para ver un poco el contexto de lo que ha sido. Nos planteamos para este tema de investigación, pero ¿cuáles son los tipos de violencia más frecuentes que se presentan en la ciudad de Tarija? ¿Y cómo este tipo de violencia hacia la mujer incide en los factores sociales, como ser la edad, el ingreso económico, el nivel académico y el estado civil? Hace poco ha sido el día de la violencia hacia la mujer y nosotros queremos sumarnos con los resultados preliminares de esta investigación. Es un acercamiento que hace la Facultad de Ciencias Económicas y la universidad a los problemas que tiene la sociedad. Corresponde a todo el municipio de Cercado, en la ciudad de Tarija, en los 13 distritos. ¿Qué resultados principalmente arrojan esta investigación? Bueno, en esta investigación nosotros vamos a poder observar que tenemos distritos que realmente hay que prestarles atención. Tenemos algunas características como la edad de los agresores, la edad de la víctima, las características donde se presenta, por ejemplo, el hecho de violencia, también están en esta investigación. Lo que quiere decir, por ejemplo, que en el caso de la violencia psicológica, de 21 a 50 años, que implica la agrupación de las edades, nosotros podemos decir que es donde se encuentra el mayor riesgo. Menos de 20 años, menor la probabilidad de cualquier tipo de violencia. La condición de esposo y concubinato es otro aspecto que se ha mostrado en la investigación. Felicitar a las personas, al director del proyecto, al licenciado Hugo Solano, al codirector, al licenciado Roxana Alemán, a los docentes investigadores y a todos los estudiantes por el trabajo que se ha realizado. Solamente agradecerles por este trabajo, este tipo de coordinación para trabajar en bien de nuestras mujeres y nuestra población, ya que esto no solamente daña a nuestras mujeres, hay niños que se quedan huérfanos, hay familias que sufren a raíz de esto. Y esto es algo que debemos trabajar de manera coordinada en ciertos convenios como este, para que podamos nosotros llegar en sí donde realmente nos necesitan. Muchas gracias a la Universidad Juan Miguel Zaracho. Bueno, ahí les presentábamos un pequeño pantallazo de lo que fue la presentación de esta investigación que se trabajó en coordinación con el municipio, licenciado. Así es, la apertura del municipio ha sido determinante para poder hacer esta investigación. Sabemos que se trata de información sensible, sin embargo, nosotros hemos tenido la capacidad de poder cuidar, fundamentalmente, la privacidad de las personas y lo que nos interesaba era encontrar patrones de comportamiento. Y ya prácticamente tenemos caracterizado cuáles son los aspectos que inciden en la violencia. Y hemos encontrado variables muy interesantes, como se mencionaba el tema de la edad, de la formación académica. Las personas que sufren violencia, lo hemos demostrado en la investigación, las mujeres tienen dependencia económica. Y la dependencia económica es un aspecto que obviamente hace que haya mayor probabilidad de sufrir agresiones de todo tipo. También la mayor parte de las personas que sufren violencia tienen a su cargo hijos, por lo general tres hijos o menos. Entonces, esta apertura, vuelvo a reiterar, del municipio ha sido determinante para llevar adelante esta investigación. Se ha analizado lo que es el tema de la víctima y también el tema del agresor. Aquí entran estos dos aspectos. Así es. ¿Quién es el agresor? ¿Cuál es el perfil del agresor en la ciudad de Tarija? El perfil del agresor es una persona joven que ronda menos de los 40 años. Es una persona que tiene estudios que han llegado hasta la secundaria y nos llama la atención, por ejemplo, este año, en 2022, tenemos la presencia interesante de personas que tienen un nivel de educación superior, inclusive, eso quiere decir que este flagelo de la violencia hacia la mujer se encuentra, por supuesto, en todos los tipos de personas que tienen diferentes niveles de instrucción. Pero fundamentalmente son personas que además trabajan, esa es otra característica, entonces de ahí la correlación con la dependencia. Entonces el esposo trabaja, el concubino trabaja y es el que somete a la esposa con la que tiene unión libre en este caso. ¿Las víctimas, en todo caso, tienen alguna actividad económica o están totalmente dependientes del agresor? No, eso es algo interesante, trabajan, pero algo que nos ha mostrado la investigación es de que no es suficiente, que los ingresos, e inclusive ahí tenemos un trabajo que no es muchas veces visibilizado como es el de las labores de la casa, y cuando generan recursos, estos están muy por debajo de lo que es el salario mínimo nacional. Entonces esta es una situación que obviamente provoca una dependencia. Y esta investigación, por supuesto, abre la posibilidad de que para el año que viene ya la facultad y las otras facultades que tienen que ver con, por ejemplo, humanidades, que puede hacer ya un trabajo de extensión, y por supuesto pensar en emprendedurismo. Esta información le sirve mucho, mucho a las instituciones que están trabajando con el apoyo a la mujer, ¿no? Claro que sí, el tema económico, un factor importante que hemos visto en todo este tiempo, Jorge, que incide sobre todo en la dependencia a la mujer y que la mujer pueda ser, pueda aceptar en realidad ser sometida por el varón. Sí, sí, realmente el tema del empoderamiento económico de la mujer es un aspecto clave en diferentes entregas que hemos tenido en este segmento, y bueno, es importante la investigación que se ha realizado para sumar. ¿Y cuál es la comparativa que ha habido en estos años, digamos, en estos estudios que se han venido haciendo? Bueno, justamente el patrón de comportamiento se mantiene, los grupos de edades son los mismos, el nivel de educación, el nivel de instrucción es el mismo, y otro patrón interesante que tiene que ver con el consumo del alcohol. En todos los años de la investigación hemos encontrado que el estado de ebriedad es un determinante para la agresión, especialmente la física, ¿no? El consumo del alcohol, un factor que incide también, ¿no? Entonces, sobre todo para generar la violencia, la violencia hacia la mujer, se tiene que trabajar en esto con diferentes instituciones. También esto va a servir en realidad para poder hacer estos trabajos. Sí, después de la, porque esta es una presentación, digamos, de datos preliminares, porque estamos todavía buscando mayor explicación para presentar el documento final, ya no nos queda tiempo este año, se va a hacer el año que viene, pero no nos debemos quedar con los números, nosotros hemos ido más allá, hemos hecho el análisis de los datos, pero desde el punto de vista espacial, es decir, ubicar dónde está focalizado el problema. Y ahí también hemos encontrado patrones, es decir, hay distritos, no vamos a hablar de barrios, porque en realidad sí están identificados, inclusive los barrios donde ha ocurrido la mayor cantidad de hechos que nosotros los hemos comparado con la cantidad de población, ¿no? La tasa nos dice claramente dónde hay que prestar atención. Y en los años analizados, y coincidiendo con la Secretaría de la Mujer, hay que prestarle atención al distrito 7, al distrito 10, ¿no? Que son distritos que hay que trabajar, es decir, tenemos que indagar qué características tienen y buscar cuáles serían los detonantes para poder ir trabajando aspectos, por supuesto, de prevención, ¿no? Prevención y limitar, es decir, tratar de que ya no se den estos hechos de violencia. Esta investigación va a generar sobre todo otras investigaciones, como lo mencionaba. Otros trabajos, ya se han identificado estos focos, estos lugares, sobre todo estos distritos, donde hay mayor violencia y bueno, ya se estará trabajando también con diferentes instituciones, las juntas vecinales que también tendrán que tomar un papel también, ¿no?, preponderante en esto. Totalmente, y estamos, podríamos decir, asociados, también FAUTAPO es parte de este proyecto, porque ellos han desarrollado una APP que a nosotros nos parece muy interesante, porque nosotros hacemos la investigación y ellos aportan también, en realidad, para entender el fenómeno, hay que estar en varias dimensiones y nosotros hemos empezado a aliarnos, nos hemos aliado también con el empresariado privado. Caín Cotar es nuestro principal aliado en las investigaciones que realizamos en la facultad y hace poco ustedes han sido testigos también, como prensa, de que se ha llevado adelante una cumbre de reactivación económica, ¿no? Y ahí hemos tenido la oportunidad de liderar la mesa de género. Y realmente los aspectos que salieron en la mesa son muy interesantes, porque cómo podemos hablar de emprendedurismo si la persona que lleva adelante, porque además es una característica en la ciudad, la mayor cantidad de los emprendedurismos pequeños, pymes, son llevados adelante por mujeres. Entonces, ¿cómo vamos a tener un desarrollo normal de esos emprendimientos si la mujer que lleva adelante este tipo de negocios está sufriendo violencia psicológica, violencia económica, violencia física, ¿no? Entonces, ahí surgieron, al margen de lo que son las posibilidades de formalización de los negocios, de apoyo a este sector, surgieron todas esas informaciones, esos datos, que nos llevan a analizar desde un contexto mucho más grande el fenómeno, ¿no? Claro, el estado de la mujer, en realidad, tanto psicológico como físico, incide principalmente en lo que va a ser su desarrollo y en el tema productivo, como usted lo mencionaba, ¿no? Las mujeres, la mayor población de estos emprendedores son mujeres, como usted lo mencionaba. Así es, tiene datos de cuántas mujeres son, porque es importante eso destacar, porque generalmente la mujer siempre se invisibiliza en varios aspectos de la vida, digamos, que tenemos en la sociedad. Y este tema del emprendedurismo es claro, porque es lo que va a comenzar a generar para que se vuelva a existir mayor movimiento económico después de la pandemia, sobre todo, ¿no? Así es, bueno, la pandemia nos ha dejado varias cosas, entre ellas, que todos los datos que habían antes de la pandemia, el día de hoy, ya hay que validarlos, porque ya todo lo que había antes, pues ahora hay que volver a recopilar. Y nosotros lo hemos hecho, ¿no? En estos eventos, en estos encuentros, los datos nacionales también nos ayudan, porque hay un observatorio, tenemos más del 60% de los emprendimientos son liderados por mujeres, y mujeres que mantienen a la familia entera, ¿no? Entonces, básicamente Tarija está caracterizada por emprendimientos pequeños, ¿no? Pequeños, los medianos son menos, y por supuesto las empresas grandes, depende de lo que entendamos como empresa grande, también lo hemos analizado. En la universidad, pues hay muchas formas de hacer el análisis, uno es a través de la cantidad de personas que tienen las empresas, ¿no? Otra forma de caracterizar la empresa grande es a través del volumen de producción, ¿no? Y, por supuesto, de los ingresos. Entonces, Tarija se caracteriza por emprendimientos medianos a pequeños, es donde está concentrada la mayor cantidad. Y, este, digamos, un aspecto interesante que nos ha permitido caracterizar el sector productivo del que estamos hablando, es también la rueda de negocios, ¿no? Últimamente realizada. Ahí hemos podido observar que por el tema económico, el más importante sector es el de la construcción y el de los materiales de construcción. Pero está inmediatamente seguido del sector de alimentos y bebidas, donde está la mayor parte de las mujeres también. Emprendedoras, sí. Y tuvimos la oportunidad de apreciar en la Fexpo, Tarija, que se llevó adelante, el pabellón de los emprendedores. Así es. ¿No? Entonces, yo personalmente me sorprendí de la cantidad de emprendimientos que hay. Bueno, y eso también, ¿no? Queremos visibilizar, uno, que la mujer, el papel que juega la mujer, como usted lo mencionaba, en este tema del emprendedurismo, y también el apoyo que tenemos que brindar nosotros como población, como sociedad, porque a veces de pronto preferimos consumir algo que viene de otro lado y no consumimos lo nuestro. No nos damos cuenta que al consumir lo nuestro estamos ayudando a que una familia pueda mantenerse, pueda sustentarse. Así es. De todas esas investigaciones transversales, que yo así las llamo, porque hemos estado en todo, tratando de entender cómo funciona ese tema, tenemos ya identificados algunos aspectos donde hay que trabajar, ¿no? Por ejemplo, un emprendedurismo se tiene que visibilizar a través de las redes sociales, tiene que tener una mínima infraestructura digital. Las emprendedoras, en este caso, porque estamos hablando de género femenino, fundamentalmente, tienen que manejar las redes sociales una forma de visibilizar sus productos a través de la web, del Facebook, del mismo WhatsApp. Entonces, es ahí donde hemos encontrado todavía debilidades. Es un área donde se tiene que fortalecer. Entonces, creo que el trabajo que está haciendo la universidad y principalmente la Facultad de Ciencias Económicas es muy importante porque nosotros, para poder llevar adelante una investigación, le preguntamos primero a la población cuáles son sus principales problemas. Y lo hemos venido haciendo estos últimos siete años. Todos los años hacemos una indagación. Y los primeros lugares en la problemática están referidos al desempleo y a la inseguridad. Entonces, es así como aterrizamos nosotros en esta investigación tan importante que es de los indicadores de violencia hacia la mujer porque siempre ha estado en primero y en segundo lugar dentro de la opinión de la población. Y algo que también, un poquito ya como para finalizar lo que es esta entrevista, también hay otra investigación, licenciada, un poco para comentar, una investigación sobre la diferencia que hay entre las oportunidades de los varones y las mujeres, los niños. En este momento nosotros estamos abocados a los indicadores, ¿no? Pero la siguiente semana tenemos la presentación de los resultados del estudio que se ha hecho porque sabemos que también es bueno comentar que la visión de la población y del sector emprendedor de Tarija es de que tenemos que apostar por el turismo. Tenemos ocho investigaciones que van a ser presentadas la semana que viene para que podamos observar también cuál es la situación del impacto, por ejemplo, económico, en el turismo, en las fiestas grandes como son San Roque y Chahuaya. Y ahí también tenemos el rostro femenino, ¿no? Entonces, vamos a tener mucho por comentar. Tenemos más temáticas. Sí, sí, importante todas estas investigaciones que tienen que ver con esta inclusión, con este enfoque de género también que no se lo visibiliza, ¿no? Así que muchas gracias, licenciada. ¿Qué mensaje nos deja sobre el estudio que han hecho y sobre todo lo que ustedes hacen pensando en la violencia y en el enfoque de género? Bueno, que tenemos que trabajar, todos tenemos que trabajar. Y este es difícil, por supuesto, hacer un cambio radical, pero tenemos que empezar con los niños, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar con ellos y yo vislumbro un futuro prometedor si es que tenemos estas alianzas público-privadas que podamos apostar por detener este flagelo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, licenciada, por compartir con nosotros, con la audiencia de Canal 9, esta investigación que han realizado y ahora vamos a estar convocando en otra oportunidad para hablar más de estos temas. Tenemos mucho por hablar, muchas investigaciones que dar a conocer, visibilizar sobre todo la problemática de la mujer y, ¿por qué no? También los logros de la mujer. Jorge, el reencuentro con más de investigación, con perspectiva de género el próximo jueves. Sí, hasta el próximo jueves con más temáticas que seguiremos abordando. Hoy un dato rapidito antes de irnos. Hablábamos con Liliana Bejarano hace unas semanas sobre el tema de las árbitras de fútbol. Hoy día va a ser el debut de la francesa Stephanie Frapar, que va a ser la primera árbitra femenina que va a debutar en un mundial masculino en el Qatar 2022. Así que vamos a poner más información. Sí, los logros importantes que se están dando, que tienen que ver con la capacidad ante todos, ¿no? Y la oportunidad que se está dando para estas árbitras. Claro que sí, ya estaremos comentando más de esto. Y nosotros concluimos investigación con perspectiva de género y les dejamos con la unidad móvil que tiene más información para brindar en esta mañana.